Buenas noches, mucho gusto. Nosotros somos del escuadrón de Apo, Tambores, Chozi. Todos los miembros aquí presentes somos de la Escuela de Buke, Kashima. Taiko, Tambores, es parte de la cultura tradicional de Japón. A través de los viajes por el mar, nuestro propósito es que todo el mundo escuche nuestra música. El nombre de la banda Chozi quiere decir, un presagio para que venga la felicidad. Para todos los que nos acompañan, les deseamos que este gran mensaje de felicidad llegue a sus vidas. Y ahora comencemos con el primer programa mexical llamado Yamabico. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!